Trae muchas ganas de darme el paco que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Es una historia concreta y adoro a la gente que manda al contrario Que me está haciendo costumbre matar dos hombres de los que matan diario Este ya no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpar Y bien dicen que en el negocio siempre son los odios los que te traicionan Cuando sale muy buen que es que vale a tobrecer la banca de esta lona Pero soy todo encargado y se van a tragar y lo que me sale va a orar En las torres que me las aseguró mi abuela que eran importantes Que no te viene de lobo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que no lo requieres la cama que gusta planteado de color dorado No se te olviden del viaje llevar el mensaje a tus seis cristoleros Que no les quede la duda que yo con las viejas como me divierto Y ya con esta me despido me llevo un pitido que es como una bomba México, Estados Unidos, Pará, Perú, Venezuela y Colombia Y ya están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico Los traigo en la bolsa Y ya están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico Vamos a sonar compadre de Grupo Codiciado Anda palomacito ahorita Vamos a sonar del Grupo Codiciado, compadre Alfredo Ahí salgo ahí Copacopare que dice la boca seca Vamos dice Copayona Dice Y hay que pasar de la vida viejo Hay que cosas de la vida Este niño batallé Caminando paso a paso Las cosas salen muy bien Cosas malas me han pasado Le he sabido responder Saben cuentan con mi mano Amigos de mucha fe Muchos años me han pasado Y aquí nos miramos bien No hubo al mar en el río Tan fácil llegar a donde he llegado Te doy gracias a esta vida Por todo lo que me ha dado Y es el mismo copacopare Es el de misa Perdón Que me despido Saben que nunca lo olvido Que la gente que me aprecia Saben que tienen un amigo El respeto y el talento Siempre me he sobresalido Por eso en un canto Solo que me acompañan mis amigos Y me acompañan mis amigos Ahí va pa' toda la gente envidiosa ¿Qué se acordó? ¿Qué se acordó? ¿Qué se acordó? Yo sí ¡Gracias! Ella lo hacía conmigo, le voy a aconsejar Del mundo más amable, que creo indispensable Decirle unas palabras, no quiero que le pase Lo que pasó contigo, de que se pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Traicionarla, eso mi amigo, eso la van a Le voy a aconsejar, del mundo más amable Y palabras, no quiero que le pase Lo que pasó contigo, de que se pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenada Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dure de su amor, no es esperarse Que ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Suena Vamos a seguir continuando, compadre Siguemos con los gorrillitos Siguemos con los gorrillitos Vamos a empezar con un poquito de la duda del otro ojillo Suena, suena Para que ser presumido si el billete nada vale Solo son unos papeles Que le envían los corrientes Y si tengo es por trabajo No presumo que hay desorba Pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente En lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente Por tener carácter fuerte Todos hablan nada, saben Con gusto se les advierte Porque hay un inconveniente Y si me miran a mí Como es que llegue hasta aquí Y me dejan caminar Que nunca le desvaya Al buen amigo Que está conmigo Y al traicionero Muy malvado Muy malvado Y muy malvado Como el chiquito ¿A poco no? Son de San Rafa ¡Ay! ¡Qué sabios! La prisión es algo fuerte Para la mente que es débil Yo lo tomé por la escuela Lo agarré de buena escuela Lo que tocas Porque tocas Lo bueno que estoy afuera Para seguir laborando Tienen le siento Y se vienen también Paz las amistades Y si Yo brinco por los que un día No pude colaborar Les yo perdono Igual olvido Se les desea lo bueno Es lo mejor que yo ofrezco Y si es poca la amistad Está el corte personal Toda la gente lea Y a qué polémico estará Al buen amigo Que está conmigo Y al traicionero Muy malvado ¡Eso! 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 ¡Eso es el juez! Todos hablan nada, saben compadre Vamos a ver los dos de mita De los temitas caros que traemos Grupo Desacuerdo En la autoridad de mi compadre Jonathan Saludito para toda la página Compadre y todo De GESA Music Muchas gracias por el apoyo Por la invitación Hay para que lo sigan en Instagram también GESA Music Grupo Desacuerdo También Desacuerdo Oficial en Instagram Vamos a continuar con más temitas De los caros Arránquese compañera Dice Quieres echarme al olvido Pero se te parte el alma Mucho tiempo fuiste mía Sé que no encontrarás calma Yo quisiera ayudarte No puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía Es difícil despedirme Podrías irte de mi lado Por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarme Yo quisiera ayudarte No puedo contradecirme No puedo contradecirme No puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía Es difícil despedirme Por decirte de mi lado Por decirte de mi lado Por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarme Ahí quedamos de buenas De los temas De los temas nuevecitos Comparito Dos mil dos mil Diecinueve Chachai Dice He visto las malas vibras Es muy cierto Hay niveles en la vida Rompe un paso Pero mi propia línea No les miento La subida fue putiza Muy contento Muy contento de mi puesto Porque me costó Es notable el movimiento Ando en los chuegos Por cada tomando riesgo Pa' obtener más flow Que ya basta Y a la misma vez La duplico Mandamos en lo mismo Iba pa' largo El trabajo Por correo traigo mandado Ahora así como treinta Arradicamos El dos cero nueve En la tricona Trae respaldo Ya de la canjita En la viado Salen semanales Nada mayor Y la diferencia Y la noche 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 Te echaba loco El costumbre Me gustaban los billetes Caminaba por la luz Me echaban los ladrillos Los cholos de mi cuadrilla Me enseñaron La morir Le pido Y es culpa Ya mi madrecita No es culpa de nadie, yo escogí esta vida Si me va bien, le va mejor a mi familia Tatuado en la sombra, esto puede ser principal Y con suelo es el dinero y al lugar